Bienvenidos a Docti Studios, en esta ocasión vamos a jugar un juego arcade llamado Toki. Vamos a darle a ver qué tal. Este juego salió por allá del año 1989, sin embargo este es un remake. En este remake se mejoraron todo lo que son las gráficas y un poco de jugabilidad y movilidad, pero permanece la esencia antigua. Vamos a ver qué tal. Y así comienza Toki. La historia es simple, se roban a la dama y este que está aquí es Toki es convertido por ese hechicero en un simio, el cual nosotros manejaremos. Nosotros lo vamos a utilizar a este. Y es totalmente arcade de disparar. Nueva partida. Ok, ahí está agregando todo. Veamos qué tal me va en este juego. Ahí agarré un power up. Gráficamente se ve muy, muy bien. Uh, ahí. Muy bien, ya sé cómo. Ahí pasa y continuamos avanzando. Ahí pasa y continuamos avanzando. A во... El sueño es límio. Perfecto. Potré. Muy bien, falta una, ahí esta, hay que darles a esto de aquí, y lo eliminamos, sigue avanzando el simio, ahora tengo lanzallamas, le doy con las espinas, y agarramos la fresa. Listo, la eliminamos, utilizamos este simio zombie para saltar todo, está portando bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Los gráficos son muy caricaturescos, muy buenos. Ahí lo abatimos. Un enemigo relativamente fácil que ya abatimos. Y seguimos avanzando, cual juego de maquinitas. De hecho este juego salió para esas máquinas arcade de los años 80, en el año 89 exactamente. Pero está ya mejorado gráficamente. Ahí está. Así vamos al mucheladito. Y vamos. Vamos allá a amasar. Lo que más me ha gustado es que juego con los gráficos que interesan. Ahí se aparece varias veces. Ahí está. Vamos a nadar. ¿Cuál Donkey Kong? Vamos a nadar. A falta de un Donkey Kong aquí en Twitch. Un Donkey Kong nuevo que nos da Topical Freeze. Vamos a jugar con este Ximia. Y ahora vamos nuevamente. Ahora sí soy Invencible. Uff. Venuda tan prueba eh, tío. Me lo eliminamos. Una especie de subjefe. Una especie de subjefe. Una especie de subjefe. Una especie de subjefe. Y aquí hay otro jefe. Muy bizarro. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Y completamos el nivel 2. Seguimos avanzando. Wow, me gusta todo este dibujo. Las gráficas del colorido son muy buenas. Ahí está. Se eliminé y agarro la llave. El casco. Vamos a eliminar este y agarramos. Manerita. Ya daño. Estas cosas tiran a fines. No sé que las tiran. Ahí está. Eliminada la granita. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ugh! ¡Me he ataldado! Agarramos nuevamente la llave y se abre esto. La eliminamos. Hay una vida, pero no me voy a arrepiar. ¡Vamos! Muy bien. ¡Vamos! 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 Y llegamos aquí, al tercer jefe. Aquí se patea. Eliminó por final. Hay que hallarle el patrón al tercer jefe. No puede. Bueno, pues hasta aquí llegué con Toki. Si les gustó este video denle like. Compártanlo. Comenten. Y nos vemos la próxima. Desde Toki Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye. Adiós. 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 Adiós.